Vamos a suponer que hacemos una encuesta, ¿vale? Esto se lo manda al alcalde ¿Crees que... ...el alcalde... ...es atractivo? ¿Por poner algo? ¡Oh! Se lo mando, vamos a ver Si hay alguien que no está de acuerdo con muchas de las cosas que hace el alcalde, soy yo Pero tiene un nombre, ¿vale? Bueno, pues lo busca José María García Urbano No el manquito No, porque entonces tú serías lagafotas A mí me da igual Pero te gusta que te llamen lagafotas ¿Te gusta o no? Porque en vez de usar Valeria, a partir de ahora te puede llamar lagafotas ¿Quieres o no? ¿Vale? Pues si no te gusta para ti No lo uses para los demás Porque aparte de eso Tiene otra serie de características que lo definen como ser humano ¿Vale? No, lo más obvio No, eso no lo distingue como ser humano Yo creo que no, pero esa es mi opinión ¿Tiene corazón? No No ¿Tiene corazón y cómo vive? Tú no puedes Eso es etiquetar a alguien Eso no está bien Por algo Ahora que ya sé cómo se llama Usa su nombre El manquito Bueno, pues imagínate Que el 75% de la gente Está drogada y dice que sí Y el 25% restante No está drogada ¿Vale? ¿Cómo represento eso en un diagrama de sectores? Hacia el ciclo No ¿Ya? ¿Ya? Estás equivocado ¿75 partido 100? Sí 75 No 25 ¿Vale? Tienes que hacer una columna Para saber a qué ángulo corresponde Esto Esto es la frecuencia relativa ¿Vale? El total de la gente que respondió Imagínate que han respondido 75 y 25 Esto es la frecuencia absoluta La frecuencia relativa es La frecuencia absoluta Partido 100 Y ahora Tienes que hacer otra columna Que es multiplicar La frecuencia relativa Por 360 Como una circunferencia Tiene 360 grados Tú lo que coges Es la parte de 360 grados Que corresponde a esto ¿Qué? ¿A qué viene esa cara? Son 270 grados ¿Cómo? Y estos son 25 Lo voy a escribir Porque te conozco Estos son 270 grados Y estos son 90 grados Y ahora Hago el circulito Y parto de aquí Que es el grado 0 Y cuento 270 grados Para el sí ¿Qué mitad? ¿No parto de por la mitad Del final? 90 160 270 Para el sí Y el resto Que son 90 Para el no Lo ve o no? ¿Seguro? Pues otro No Ese lo acepto Este me lo invento yo Vamos a una fiesta Y Me da igual Que tenga 7 Que tenga 20 Siempre es igual Vamos a una fiesta Y tomamos refresco Tomamos Refresco de cola De naranja De limón Agua Y batida Y vamos a suponer Que tomamos 6 de cola 4 de naranja 4 de limón 5 de agua Y un batido ¿Vale? Entonces Esta es la frecuencia Absoluta La frecuencia Relativa Sería En total Se han tomado 20 Consumiciones Y 6 de 20 Son de cola 4 de 20 De naranja 4 de 20 De limón 5 de 20 De agua Y 1 de 20 De batido Frecuencia Relativa Y ahora El ángulo Es Este número Por 360 Que es una circunferencia Completa ¿Cómo? Sí Entonces sería 6 por 360 Partido 20 108 4 por 360 Partido 20 6 por 360 Partido 20 Todo partido 20 Sí Esto es 90 18 Y ahora te coge tú Hace un círculo Pones el transportador Aquí ¿Vale? Y tienes que medir 108 grados Esto serían Hasta aquí 90 No Tienes que poner El transportador Aquí En el centro Y mide Aquí está el cero Y llegas hasta 108 Aquí Que sería más o menos Ahí ¿Vale? Pues esto sería Cola Luego Pones el transportador Aquí ¿Vale? Y mides 72 grados Que sería Hasta aquí Y esto sería Naranja Luego Luego pones el transportador Mirando hacia abajo Y mides Otro 72 Que sería más o menos Aquí Limón Luego 90 grados Que sería más o menos Aquí Sería Agua Y lo que queda Es batido Venga Otra cosa Gracias 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 ¡Gracias!